Nuestro gobierno, a través del liderazgo de nuestro presidente, ha establecido de manera muy clara las apuestas y retos en el marco del quinquenio sobre los cuales estamos haciendo el ejercicio público 2014-2019. En esta dirección estamos trabajando en grandes prioridades. La primera de ellas es construir y consolidar una economía fuerte y creciente para asegurar que nuestra gente logre sus sueños en su país, en su comunidad y con su familia. Para este propósito estamos impulsando un amplio diálogo político y económico entre el sector público y el sector privado. Y como bloque tenemos una enorme posibilidad, pero tenemos que aprovecharlas de mejor manera. Y creo que hay que dar pasos de manera más concreta. Y por eso es que nosotros consideramos que este factor es clave porque no hay mejor antídoto para contener y desestimular en el presente y en el futuro la migración irregular que es generando empleos, empleos dignos, que es generando oportunidades. Y eso solo es posible si el sector privado y el sector público estamos juntos con la visión compartida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.